hola hoy os traemos el libro de la oruga muy impaciente esta es nuestra amiga la oruga que tiene que transformarse en mariposa y es uno de mis libros favoritos es muy 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 divertido oigan que están haciendo vamos a metamorfose arnos a metamorfo que a transformarnos en mariposas claro claro ya lo sabía que quieren decir que yo puedo convertirme en mariposa sí con alas y de verdad sí espérenme y ahora que fabrica tu grisálida mi grisálida claro claro ya lo sabía que como hiciste eso fue un giro o más bien una pirueta ya soy una mariposa uff y ahora que sé paciente y deja que la naturaleza haga su trabajo paciente claro claro ya tengo ya soy una mariposa no y ahora no ya no sé paciente una pregunta todavía no ni siquiera sabes lo que iba a preguntar está bien pregunta cómo te va y de paso ya soy una mariposa no sé paciente silencio estamos tratando de metamorfose arnos está bien está bien obviamente yo lo sé pero sabes cuánto tiempo demora esto dos semanas claro claro dos semanas dos semanas hay que voy a hacer aquí durante dos semanas no puedo leer un cómico o algo así y si necesito ir al baño alguien quiere jugar y si quiero merendar hola dos pitas por favor y la dirección una crisalina clic o hola hola cuánto tiempo he estado aquí todavía es el primer día esto se está demorando ya basta creo que metamorfoseados lo suficiente atención mundo deleitense con la visión de esta hermosa mariposa mariposa como luzco transformada es hora de abrir las alas y volar espera alete 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 dónde están mis alas ahora de intentar otra cosa bien puedes hacerlo puedes ser paciente ay quién voy a engañar no puedo ser paciente tú eres la pequeña oruga que pudo soy la pequeña oruga que no pudo inténtalo inténtalo tú puedes no puedo no puedo no puedo tú puedes no puedo tú puedes no puedo tú puedes no puedo tú puedes no día 1 puedo ser paciente día 2 todo está en la mente día 3 se una con la crisalina día 4 inhala día 5 y exhala día 6 mira ya es el día 6 día 7 lo estoy logrando día 8 se paciente día 9 se paciente día 10 día 11 2 semanas más tarde lo logré soy una mariposa sabes me siento transformada a partir de ahora voy a ser mucho más paciente eso es genial oigan a dónde van estamos migrando mirando claro claro espérenme ya estamos llegando ufff no 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 Gracias por ver el video.